Esta noche hay con nosotros dos mujeres que durante un año llevaron el nombre de San Juan por los más diferentes escenarios de la patria. Lo hicieron honradas de representar a su provincia. Un año después, con emoción, con gratitud, pero también con mucha alegría, se disponen a dejar su reinado. ¡Marcela González, que llegó desde el 25 de mayo! ¡Aplausos también para ella! Esta ha sido una etapa de mi vida que nunca olvidaré. Tuve el orgullo de hacer conocer a nuestros visitantes las maravillas de esta tierra. La Ruta del Vino, nuestra industria madre, los tesoros de nuestras montañas y el cielo más limpio del mundo. Desde mi 25 de mayo natal he salido a recorrer nuestro país y pude conocer sus costumbres y tradiciones. De esos viajes tengo recuerdos imborrables. Con mis comprovincianos pude entablar lazos de afecto que guardaré siempre en mi corazón. Por eso les digo, gracias a todos ustedes por haberme permitido representarlos y por el cariño incondicional que siempre me brindaron. Ybena Fernández es la Reina Nacional del Sol 2014. Hace un año, representando a mi querido Hachal, tuve la inmensa alegría de ser elegida Reina Nacional del Sol. Fue para mí una oportunidad de poder representar ante el mundo a mi tierra, la del sol y la del vino, la de los proyectos, la del arte, la de la educación y la de la solidaridad. En estos momentos me invaden sentimientos contradictorios, de nostalgia, de alegría, pero por sobre todo de orgullo y gratitud. A los sanjuaninos, gracias por haberme permitido representarlos. Es una experiencia que jamás olvidaré. Hasta siempre. Para ellas, nuestro aplauso de reconocimiento. Recibimos a la Virreina Nacional del Sol, Marcela González. Recibimos a la Virreina Nacional del Sol. la Virreina Nacional del Sol, Jimena Fernández. Renovamos el aplauso para Reina y Virreina Nacional del Sol. Salud, majestades. Este es el cariño de su pueblo, que agradece y reconoce el trabajo de todo un año. La belleza de la mujer sanjuanina, representada por todo el país en la figura de estas dos mujeres nuestras, que hace un año llegaban aquí, ilusionadas con convertirse en lo que finalmente fueron. Reina y Virreina Nacional del Sol, hoy aclamadas por todo el pueblo reunido en el Autódromo Eduardo Copelo. El jurado ha emitido su voto. Invitamos a la escribana mayor de gobierno y a los integrantes de la Comisión de Reina a ingresar al escenario para iniciar el escrutinio. Vamos a consignar algunos datos de mucha importancia, queremos que sean de absoluta claridad para todo el público presente. En caso de producirse un empate en la figura de la reina o la Virreina, ha sido sorteado ante escribanía mayor de gobierno el grupo de miembros del jurado que tendrá a su cargo la votación si se produjere un empate. La lista está integrada por 13 miembros titulares del jurado y 3 suplentes, a saber... El señor Guillermo Rojas, representante de Canal 5. La señora Marcela Casíbar, de Rawson. Señor Héctor Román Durán, de Radio Calín. Ramona Godoy, del Departamento 9 de Julio. Antonio Anacuzzi, de Radio Antena 1. Jaime Berge, de la Cámara Minera. Dora Pazzetti, Reina Nacional e Internacional, de la Tercera Edad. María de Los Ángeles Sombra, de Angaco. Macarena Guerrero, Reina Nacional del Sol 2010. Natalia Adarves Mancini, de Amupri. Miriam Fonseca, del Departamento Causete. Marcela Carmona, del Departamento Chimbas. María Cecilia Montero, del Diario La Provincia. Y en carácter de suplentes... Ana Paula Zavala, Reina Nacional del Sol 2011. Pedro Pelegrina, titular del Centro de Enólogos. Y Estela Mari Caravante, Reina Provincial de la Tercera Edad. Vamos a consignar también que todo el público sanjuanino tuvo durante estos días previos a la fiesta la oportunidad de votar a su candidata favorita. Lo hacían a través del sistema de mensajes de texto, de la aplicación móvil y en las páginas digitales de los diarios sanjuaninos, diario de Cuyo, Tiempo de San Juan, San Juan 8, diario El Sonda y diario Huarpe. El reglamento de este concurso establece que la candidata que obtenga mayor cantidad de mensajes de texto sumará un voto al número de votos que le sea otorgado por el jurado. La candidata que obtenga mayor cantidad de votos por la aplicación móvil sumará un voto a la cantidad de votos que le sea otorgado por el jurado. Y la candidata que obtenga el primer lugar en la sumatoria de los votos de los cinco diarios digitales, recibirá dos votos que se agregan a los que le haya dado el jurado. En tanto, que la candidata que obtenga el segundo lugar en la sumatoria de votos emitidos a través de los cinco diarios digitales, obtendrá un voto que se agrega a los votos que le sean otorgados por el jurado. Antes de comenzar con el escrutinio, vamos a solicitar a la escribana, nos brinde la información relacionada con el resultado de la votación digital, SMS y aplicación móvil. Resultado, aplicación móvil, un voto para la candidata del departamento, CAUSETE, con 2.869 votos, total de visitas 4.128. Resultados de votos por mensaje de texto, un voto para la candidata de 25 de mayo, con 4.501 votos a través de este sistema de mensaje de texto. En tanto que en la votación online de los cinco diarios digitales de San Juan, el total de visitas sumó 139.527 visitas. El primer lugar en esa votación, con el 23,69%, corresponde a la candidata de Rivadavia. Y el segundo lugar en la votación online, con el 19,24% de los votos, corresponde a la candidata de CAUSETE. Y ya tenemos con nosotros los votos del jurado. Vamos a saber cómo eligieron los miembros del jurado aquí presente. El primer voto de la noche, por la candidata de Rawson. Voto por la candidata de Valle Fértil. Voto por la candidata de Sonda. Este voto dice CAUSETE. El que sigue dice San Martín. Y el siguiente es un voto por Sonda. Este voto es para Sonda. Que se quede la candidata de Sonda. Otro voto. Que no se vaya. Que se quede otro voto para Sonda. Hay festejos en el Cerro Blanco, porque este voto es para Sonda. Voto por Calingasta. Voto que se festeja en el sur, Sarmiento. Santa Lucía. Posito. Este voto es para la candidata de Rawson. Aquí hay un voto para la candidata de Uyum. Este voto es para Sonda. Hay festejos en la tierra de la India, Mariana. Voto por Posito. Un poquito más al sur, voto por Sarmiento. Voto por Sonda. Un voto para la candidata de Capital. El siguiente es para Causete. Y este es un voto por Rivadavia. Aquí hay un voto para la candidata de Calingasta. Este voto es para Sonda. Este voto es para Sonda. Un voto más para 9 de julio. Voto por Uyum. Y se queda por ahí porque hay otro voto por Uyum. Un voto por Posito. Tengo tres votos y dicen Sonda, Posito, Causete. Mis votos dicen Rawson. Causete. Otro más para Causete. Voto por Sarmiento. Este voto es para Rivadavia. Voto por Sonda. Que sigue con su brazo en alto porque este es un voto para Sonda. ¡Albardón! ¡Causete! Este voto es para Posito. Aquí hay un voto para Sonda. Un voto más para Uyum. Voto por Albardón. Voto por Uyum. Voto por la tierra vecina de Sonda. Mi voto dice Santa Lucía. Y el siguiente, Albardón. Y este, que es un clásico de todas las elecciones. Voto por todas las candidatas. Que se quede la representante de Causete. Este voto es para Chimbas. Aquí hay un voto para Santa Lucía. Voto por la tierra de la uva y el vino, Causete. Voto por Albardón. Voto por Sarmiento. Voto por la candidata de Valle Fértil. Voto por la candidata de Valle Fértil. Voto por la tierra de Tudcún. Voto por Iglesia. Voto por Valle Fértil. Voto por Rausón. Tres votos más y dicen Pocito, Causete, Uyum. Se queda la candidata de Uyum. Un voto para Calingasta. Este voto es para el departamento de Santa Lucía. Voto por Sonda. Voto por Rivadavia. Voto por la tierra de Sanseferino, San Martín. Mi voto es Pocito. El siguiente dice Santa Lucía. Y este es un voto por la candidata de Rivadavia. Aquí hay un voto para la candidata de Albardón. Uno más para Albardón. Y este voto es para la candidata de Sonda. Voto que se festeja ya por las tapias. Angaco. Voto por Sonda. Voto que levanta gritos jachayeros. ¡Jachal! Señoras y señores, tengo en mano los tres últimos votos del jurado en esta noche. En minutos, sabremos quiénes son la nueva reina y virreina. Este voto dice Pocito. El siguiente es para Rauson. Y un voto más. El último por la candidata de Albardón. Ya tenemos el resultado de la votación de los miembros del jurado. Ahí están las barras de cada departamento. San Juan ya tiene a su nueva reina nacional del sol. Con 13 votos es la candidata de Causete. Y la reina nacional del sol. En el 2015, con 20 votos, la nueva reina es Giselle Fernández de Sonda. Ahí está Giselle y el aplauso de todos en Juan y el país para su majestad, nueva reina y virreina. La emoción de las flamantes soberanas, el saludo de las reinas departamentales con quienes han compartido tantos meses de trabajo y preparación. San Juan, una camaradería, una fraternidad que han logrado entablar entre ellas estas jóvenes que les ha permitido conformar un verdadero grupo de amigas que ha compartido tantas experiencias previas a esta noche soñada. San Juan ya tiene nueva reina nacional del sol. Nos preparamos para el momento de la coronación. Mientras tanto, vamos a consignar para seguir dotando de absoluta claridad a este proceso que nos informa la señora escribana mayor de gobierno, Nélida del Carmen Gómez, que se anuló un voto de los miembros del jurado porque había escrito el nombre de dos departamentos en su voto. Por lo tanto, hay un voto dentro del total de los miembros del jurado que fue anulado. Queremos decirles que aquí esta noche hay una importante cantidad de reinas que nos visitan de diferentes lugares del país. Fuerte un aplauso para ellas. Todas las reinas de nuestro país y de nuestra provincia también están engalanando con vuestra presencia este autódromo, el sonda Eduardo Copelo. Invitamos a las autoridades convocadas para la coronación de reina y virreina para que ingresen al escenario en una tarea coordinada con la comisión de reinas para que podamos proceder entonces al momento en que las nuevas soberanas recibirán sus atributos. El fruto de mi tierra endulza nuestro paladar Conquista con sus dolos y talentos sin igual Al que visita nuestra tierra brinda su paz Sus brazos se abren a los pueblos que buscan un hogar Es la estrella de los Andes una luz de inmensidad Está brillando San Juan De los hombres el hogar brillará Porque siempre sale el sol La estrella de San Juan Al pasar recuerdos dejarás Tus sueños nacerán Tan llenos de verdón Tan llenos de verdón Y verás Y verás Como a la soledad El viento soplará Y un canto entonará Es la estrella de los Andes una luz de inmensidad Está brillando San Juan De los hombres el hogar Es la estrella de los Andes una luz de inmensidad Está brillando San Juan Está brillando San Juan De los hombres el hogar brillará Porque siempre sale el sol La estrella de San Juan La estrella de San Juan Está brillando San Juan Que risque destruye aquello La estrella se les da Se или kapital